Quito. Oye, hoy es un jueves no muy normal, ¿eh? Aparte que es un jueves de TVT, no es un jueves muy normal. ¿Por qué? Anoche el programa de nuestra colega y amiga Alicia Ortega dio a conocer la encuesta, que más adelante se la estaremos presentando y analizando, la encuesta Mark Payne. Esta encuestadora es una de las más prestigiosas y que en los últimos procesos electorales, incluyendo lo que fue el proceso ahora de las primarias de los partidos, tanto abierta como cerrada, como las elecciones para elegir los alcaldes en los diferentes municipios, en las diferentes ciudades de la República Dominicana, ha estado dentro de los parámetros entre un más, menos, más o menos negativo tres de margen de error y es por ello que esta encuesta, hoy amanecieron muchas personas comprando pastillas Prodón y un corre-corre, porque yo le digo una cosa es con guitarra, otra cosa es con violín. Aquí lo dijimos y lo analizamos, que esta pandemia, este virus COVID-19, este estado de emergencia y esta cuarentena, al único candidato que ha beneficiado es a Gonzalo Castillo, que ha subido, yo lo dije aquí, mucha gente, incluso me escribieron por las redes que yo estaba loco, qué patatín, dije que Luis Abinader se había estado estático, sin aumentar, sin subir y que Gonzalo Castillo estaba subiendo puntos y en el caso de el expresidente Leónel Fernández de la Fuerza del Pueblo, había bajado, eso lo hicimos a priori porque sentimos, señores, el pueblo y lo lógico, señores lo que Gonzalo ha hecho, multiplique eso por una silla en familia que ha impactado de forma directa, multiplique eso por tres o cuatro personas, enamorando cuatro mil y pico personas, que hablando de votos es mucho, aparte de la gente que tiene empatía y se siente identificado con lo que Gonzalo hizo en la pandemia, que fue el primer candidato que salió a las calles, fue el primer candidato que se arriesgó, entonces eso se le dio una ventaja, además una logística, que lo cuarto, que los helicópteros, que los aviones, yo no sé si fue el gobierno, no sé, pero no la logística, y estuvo ahí con el pueblo, con la gente de clase media y la gente de clase baja, y eso lo vamos a analizar más adelante, veloz. Sí, también la encuesta se vislumbra una posible segunda vuelta, así nos llevamos. No, 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 es que óyeme, aquí lo hemos dicho, esa encuesta lo que trajo a colación ya unos datos, si se quiere científico, porque una encuesta es un proceso científico, de análisis científico, muy diferente a un sondeo, o a una percepción, o a una mentalidad que tenga una gente, esto es algo científico, esto es un estudio científico. La única diferencia de esta encuesta es que por primera vez se hace vía telefónica, que creo que es la primera encuesta que se hace vía telefónica en República Dominicana, pero igual, vía telefónica o presencial, si tú tomas los parámetros de controles para certificar los números, las personas y todo eso, es lo mismo que hacerla físicamente, y lo explicaban los ejecutivos y también en el programa de Alicia, de que se toman todos los parámetros para hacer esta encuesta y que por el tema, ¿verdad?, de la cuarentena y por el distanciamiento social, era ilógico hacer una encuesta en medio de esto, física, de cara a cara, pero eso lo vamos a hablar más adelante, hoy tenemos también nuestra invitada, hoy seguimos con ya esta semana, esta recta final de la semana de las madres, hoy tenemos vamos a ver, 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 vamos